Este es un hospital de tercer nivel. Este es un hospital especializado en la atención de pacientes ginecobestétricas. Llegan referidas las pacientes a través del sistema de referencia y contrarreferencia. Esto quiere decir que desde el primer nivel y desde otros hospitales, cuando se identifica un embarazo de alto riesgo o que los profesionales consideran que se podría complicar durante el parto, son referidas a este hospital. Es muy importante porque llena un vacío enorme en la ciudad y en el país, que es un centro de atención especializado para las madres y los niños recién nacidos. Me siento completamente segura de trabajar acá en el hospital, ya que tiene la última tecnología en cada una de las áreas. Especialmente el área que más me llama la atención y que más equipada está es el área neonatal, que es una de las más grandes de aquí del país. Y cuenta con los últimos avances tecnológicos, tanto como para ventiladores, incubadoras, el servicio profesional que cuenta como talento humano y con toda la cobertura necesaria en cuanto a todo lo que necesiten nuestros pequeñitos. El hospital gineco obstétrico lo que intenta es que las madres embarazadas puedan venir y podamos sustentar a los otros hospitales y así mejorar en la calidad de la atención. Queremos que la unidad de neonatología tenga un nuevo enfoque, una unidad centrada en la familia, en donde la madre tenga todo, la apertura para estar con su bebé, el padre. Eventualmente si la disponibilidad de tiempo, el espacio nos da la familia, hermanos, abuelos, para poder desarrollar de mejor manera la parte neuropsicológica de los niños. Tuvimos nuestra primera experiencia, nuestro primer parto atendido. Sinceramente hubo mucha conmoción entre el personal y no solo nerviosismo, sino también el deseo de participar del momento. Fue mucha la expectativa de todos los ginecólogos para saber cuál de nosotros iba a ser el afortunado en atenderle el parto. Tuve la suerte y la bendición de ser yo la que le atendió el parto, pero sin embargo fue un conjunto de gente que le atendimos, tanto todos los ginecólogos, las licenciadas, los auxiliares, los residentes, el neonatólogo. Entonces fue muchas personas que tuvimos la bendición de ser las primeras a recibir este primer bebito que nació en nuestra maternidad. Nos sentíamos muy contentos, muy felices, con muchas expectativas, con muchas ganas de ya tener las pacientes en nuestro hospital, en esta querida institución. Yo les diría a todas las que van a dar a luz que vengan para acá, porque aquí la atención es muy buena, porque todo lo que dan aquí no lo cobran, lo dan gratis y te tratan demasiado bien. Puedes ir hasta recuperada a tu casa. Sinceramente me siento demasiado contento. Yo les felicito de todo corazón a las personas que están adelante de esto. Yo pienso que es el señor Presidente de la República, el señor Rafael Correa. Muy agradecido en todo sentido, porque es una obra muy grande y muy inmensa para nosotros, la gente del sur. Que usted sabe que en el sur la vemos la gente de muchos recursos económicos que no tenemos. Yo me siento muy feliz. Estoy muy feliz de estar acá formando parte de este nuevo proyecto del ministerio, ya que es una nueva oportunidad para crecer tanto como persona y como profesional, brindando servicio de atención con calidad, calidez, que es lo que tratamos de implementar ahora en este nuevo sistema de salud. No solamente la parte médica, sino la parte humana, que es lo que más va a fortalecer este hospital. Yo me siento orgullosa, me siento contenta de poder ayudar o servir, servir a los usuarios, a las personas que van a venir en una institución, en un hospital tan grande, equipado como está, con los médicos que tenemos. Entonces es un gusto, es un gusto recibir a todas las señoras, a todos los usuarios que vienen acá a hacerse atender. ¡Estamos listas para servirles!